¡Aplausos! ¡Nuestro homenaje a la Santísima Virgen de la Asunción, Turcos y Kacharpari! ¡Aplausos! ¡Nuestro homenaje a la Santísima Virgen de la Asunción, Turcos y Kacharpari! ¡Aplausos! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Los Calleros de San Jacinto es una danza folclórica es una danza folclórica originaria ya cuando está와 con la danza ya cuando está por acabar la danza de la danza Cañeros de San Jacinto. En el baile participan hombres y mujeres, los cuales en cada género visten diferentes para la coreografía. Los hombres usan un traje blanco y en sus rostros llevan una careta con la cara de San Jacinto, junto con un sombrero. Las mujeres usan un colorido traje en la cual la falda cumple un papel importante, pues con ella se ejecuta la mayoría de los pasos. Junto con el traje, las mujeres usan una corona adornada con flores. Recibamos con un fuerte y caluroso aplauso a los amigos, participantes de cuarto de secundaria, con la danza Cañeros de San Jacinto. ¡Anca! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! No! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! Los más cómerosos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Alto los juegos que la vengan! ¡Gracias! 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 ¡Isa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Va, pa, sa, si, si! ¡Va, machuco! ¡Ve, da! ¡Oe, sa! ¡Va, pa, sa, si, si! ¡Va, da! ¡Va, machuco! ¡Va, pa, sa, si! ¡Va, pa, pa, sa, si! ¡Va, pa, sa, si! ¡Va, pa, sa, si! ¡Va, pa, sa, si! ¡Va, pa, sa, si! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!